¿Alguna vez te ha pasado que estás con una persona que acabas de conocer y no sabes de qué hablar con ella? ¿No sabes cómo iniciar una conversación y romper ese hielo? ¿O de repente surge ese silencio incómodo y te pones tenso y presionado por tratar de encontrar de qué hablar y te dices, tengo que decir algo para que esto se rompa? Hola, soy Víctor Toscano y en este video te voy a compartir 5 claves que te van a ayudar a establecer una conversación amena y positiva con una persona que acabas de conocer. Y además, este video está enriquecido por tus propios comentarios que me has dejado en la página donde compartí este tema. Visualiza esta escena. Estás en una sala de espera y de repente llega un amigo tuyo acompañado de otro amigo y te saluda, te dice, hola, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi amigo Pedro y tú dices, ah, mucho gusto. Y a tu amigo le dan el pase para que entre a realizar su trámite y tú te quedas solo con esa persona que te acaban de presentar. ¿De qué iniciarías conversación con él? ¿Cómo romperías ese hielo que hay entre ustedes? Aquí te voy a dar una recomendación que es siempre adaptarte a la circunstancia. Y lo que puedes hacer es decir, fíjate que yo vine a tramitar mi renovación de licencia. ¿Cuál es el trámite en el que tú has venido a hacer aquí? Y ya la persona se va a sentir invitada a iniciar una conversación con la confianza porque tú ya le compartiste tu opinión, ya le compartiste la respuesta a esa pregunta que tú le estás haciendo. Claro que esta pregunta va a depender de la circunstancia. Lo que sí no te voy a recomendar, te voy a recomendar que trates de evitar es hacerlo una entrevista. Que es preguntas en frío, preguntas una tras otra que a lo mejor no tienen que ver y pueden hacer que la persona se intimide. Por eso funciona tanto esto de compartir primero tu respuesta y luego preguntarte. Más adelante en este video te voy a dar otras claves de cómo puedes iniciar esta conversación. Pero antes de seguir, quiero agradecerte a ti que has compartido tu comentario que gracias a él has enriquecido este video. Y voy a mencionar a las personas que aportaron su opinión y su experiencia para enriquecer este tema. Entre ellas tenemos a Jorge Doroteo, Alberto Bracamonte, Sue Martínez, Fer Tort, Angie Martínez, Olga Rodríguez, Luis Gabriel González García, Carlos Quintero, Daniel Mendoza, Carlos Escobedo, Reina Aguilar y Marisa Camargo. Muchas gracias a estas personas que me han ayudado a combinar su experiencia, a compartirlo. Porque recuerda que estos videos que yo hago son para tu beneficio, son para ti. Y me gusta también que tú aportes a que estos temas sean cada vez más valiosos. Los pasos que voy a compartir contigo para iniciar esta conversación amena y agradable con la persona que acabas de conocer, independientemente de qué situación estén, son los siguientes. Número uno, determina tu objetivo y tu tiempo. Y es importante que tomes también en cuenta el tiempo de la otra persona. ¿En qué situación están? ¿Quieres lograr un trato con esa persona? ¿Quieres simplemente pasar un momento agradable? ¿Quieres ayudarla para que ella se desahogue, para que ella comparta su situación, lo que está viviendo? ¿Quieres formar una amistad a largo plazo? Ese es el objetivo. Y también pregúntate si tienes el tiempo y la otra persona lo tienen para realizar esta conversación. El paso número dos, mantén un estado de ánimo positivo, porque eso se va a proyectar a la otra persona y eso lo va a invitar a que interactúe contigo, a que tenga una buena respuesta. Y esto lo puedes lograr entrenando a tu mente para ver siempre las cosas positivas. Tenemos situaciones de todo tipo. A muchas de las cosas negativas se le puede ver el lado positivo. Y aun cuando no, hay muchas otras cosas positivas que ver. Por eso te invito a que te agradezcas, te sientas agradecido por cinco cosas todos los días. Así tu mente se va a ir acostumbrando a estar siempre en un estado de ánimo positivo, porque va a aprender a ver, vas a desarrollar esa habilidad de ver lo positivo. El paso número tres, y es aquí donde está la clave de todo esto, es escucha a la otra persona de manera auténtica. Interésate en ella. Más que tú hablar, dedícate a escuchar. Eso es algo que a las personas les gusta y además a ti te facilita el trabajo, porque no te vas a quebrar la cabeza pensando de qué voy a hablar ahora y qué temas serán buenos y qué le voy a compartir y, ay, déjame acuerdo de algo chistoso para poder hacerlo reír un ratito. Es más agradable para ella, para esa persona, que tú simplemente la escuches. Pero para esto toma en cuenta lo que te dije al inicio, que compartas algo de ese tema del cual tú vas a iniciar la conversación y después ceda la palabra a la persona. Le preguntes. Si logras que la persona tome confianza, lo demás va a ser simplemente fluir, porque incluso ya no te va a regresar la palabra, va a empezar a hablar y hablar y hablar. Y tú la vas a escuchar y vas a hacer preguntas secuenciales, de tal manera que vayas saltando de un tema a otro, profundizando en esa misma conversación. Evita las preguntas en frío que suenan como una entrevista de trabajo. Y así, al final de la conversación, imagina esto. La persona habló más que tú. Tú simplemente te dedicaste a escucharla y ella se va a sentir desahogada, se va a sentir feliz de haber platicado contigo y te va a decir, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones, vaya, tú eres muy buen conversador, eres muy bueno para platicar con las personas. Y adivina qué, la persona que habló realmente fue ella. Eso es bueno porque es fácil para ti, no te tienes que preocupar demasiado de qué hablar. Aquí nada más te voy a invitar a que evites temas religiosos, temas de política o temas de deportes, porque estos temas quizá pueden llegar, llevar la conversación a un estado negativo, a una polémica que quieres evitar. El paso número cuatro es, encuentra algo en común. No vas a forzar una relación a largo plazo con una persona que no conoces, pero sí te vas a tratar de identificar en ese fluir de la conversación que tienen en común. Puede ser un hobby, quizá a él le gusta tocar guitarra y a ti también, y entonces empiezan a platicar de qué música te gusta tocar a ti, y quizá terminen por planear un próximo encuentro para ponerse a tocar guitarra y compartir lo que sabe uno y lo que sabe el otro, y a largo plazo puede terminar en una profunda amistad. Pero quizá no encuentres mucho en común y todo quede en una simple conversación agradable que inició y cerró, lo cual también es válido. No es recomendable que forces demasiado a que eso se convierta en una amistad. Recuerda que si no conoces a esa persona, no puedes determinar de antemano si eso va a ser una gran amistad o no. Te invito por eso a que no juzgues de manera anticipada a las personas. El paso número 5, deja el miedo a un lado y entrégate. Entrégate al momento presente, porque de esa manera vas a poder fluir. Siempre la tensión, los nervios, el tratar de aparentar lo que no eres, tal como ya te lo he dicho en otros videos, son el principal obstáculo muchas de las veces para entablar una conversación agradable con alguien, porque se convierten en un obstáculo. En cambio, si tú te entregas y fluyes, simplemente te dedicas a escuchar y estás dispuesto incluso a improvisar. No sabes hasta dónde va a llegar esa conversación o en dónde va a terminar, pero tú estás abierto a todas las posibilidades. Y eso es lo importante. Te invito entonces a seguir y poner en práctica estas 5 recomendaciones que acabo de compartir contigo. Y te recuerdo que este tema ha sido enriquecido por tus comentarios, así como con la experiencia que yo he tenido en este proceso de venir de la timidez. Y gracias a ello, puedes tener en tus manos estos 5 pasos que te invito a que los apliques para que tú veas un resultado. Y si conoces a una persona tímida, o a una persona que siempre se pone nerviosa, suda y se pone tensa, cuando tiene que hablar con una persona desconocida, alguien que acaba de conocer, compártelo este video. Queremos saber cómo le ayudan estos pasos y que después sea un testimonio e incluso nos deje su comentario y lo comparta con otras personas. Mi nombre es Víctor Toscano y te quiero dejar con este mensaje. Si el mundo fuera perfecto, muchas personas se quedarían sin tema de conversación. Hay un alto porcentaje de personas que siempre están hablando de cuestiones negativas, de malas noticias o que siempre se están quejando. Por eso yo te invito a que siempre que converses con una persona, trata de llevar la conversación al lado positivo. Trata de hablar de cosas agradables. Aun cuando esa persona inicie con una queja, trata de desviar su atención hacia lo que es positivo para ella. Y si logras esto, estarás aportando una semilla muy positiva a este mundo y a esa persona en particular. Así que te reto a que siempre hables de cosas positivas y que inspires a la otra persona a que haga lo mismo. ¡Gracias!